Así que la ganadora de este concurso de decoración navideña es... Hoy presentamos la competencia de decoración navideña. ¿Quién crees que gane, Barbie o Lila? ¡Vecinos! ¡Atención, atención! ¡Es hora de la gran competencia de decoración navideña! Y este año tenemos dos voluntarias para esta competencia. La primera es nuestra queridísima Barbie. ¡Bravo! Y la segunda competidora es nuestra querida vecina Lila. ¡Bravo! Y como ustedes ya saben, son nuestras dos vecinas eternamente competitivas. Sí, pero este año prepárate Barbie porque voy a ganar yo. Eso ya lo veremos Lila, porque los que van a decidir son nuestros vecinos. Sí, claro, decidirán que yo soy la ganadora porque yo soy la reina de la decoración navideña. Escuchen bien porque voy a explicar las reglas, aunque yo misma tuve que leerlas tres veces para entenderlas. Y eso que yo las escribí yo misma. ¿Están listos familia Barbie? ¡Sí! Familia de Lila, ¿están listos? ¡Sí! Ahora sí, las reglas. Primera regla, solo sus familias pueden ayudarlos a decorar. Nada de llamarle amigos, primos lejanos al vecino de las escaleras más altas, nada de eso. Segunda regla, tendrán exactamente cuatro horas, ni un minuto más, ni un minuto menos. Y no me pregunten qué pasa si terminan antes, porque ni yo misma sé. Tercera regla, los vecinos serán los jueces, ellos decidirán cuál casa tiene más creatividad, espíritu navideño y claro, la magia navideña. De acuerdo Mimi, ¿algo más? Ah sí, última regla. No se permite sabotear a la competencia, ¿entendido Lila? ¿Qué? ¿Por qué me dices eso a mí? Yo nunca he saboteado a Barbie. Si yo gano, es porque soy la mejor, obvio. Ajá, ¿cómo no? Bueno, ahora sí es el momento que todos esperaban. Empieza la competencia en... Tres, dos, uno, ¡corran! Bien equipo, solo contamos con cuatro horas para ganar esta competencia. Claro, trabajaremos en equipo para que puedas ganar esta competencia Lila. Gracias, lo lograremos juntos. ¿Están listos para ponerle la magia navideña a esta casa? ¡Sí! Bien, entonces nos tenemos que dividir para poder lograr hacerlo en cuatro horas. Cada uno tendrá una misión. Si quieres, Julia y yo ponemos el arbolito de Navidad. Y yo soy el rey de las botas navideñas, ya lo verán. Bien, ya nos estamos poniendo de acuerdo. ¿Y en qué quieres que ayude yo, Capitano? Creo que tú y yo podemos poner las luces navideñas. Esperen, nuestra tradición navideña es decorar la casa con chocolatito caliente. Si quieren, yo lo preparo. Sí, chocolatito caliente. Tienes razón, Tommy. En lo que tú preparas el chocolate, nosotros vemos las cajas y sacamos toda la decoración de aquí. Bueno, ahora sí. Pongámonos manos a la obra para ganar esta competencia. ¿Listos? ¡Sí! Vamos entonces, equipo. Mamá, papá, ya está listo el chocolatito caliente. Mmm, huele muy bien. Mmm. Listo, ya traje las escaleras para poder colgar las luces navideñas. Gracias, Ken. Bien, niñas, aquí está el arbolito de Navidad. Y lo vamos a poner por aquí. Ustedes serán las encargadas de decorarlo. ¡Sí! ¡Qué emoción! Aquí están las esferas para que lo empiecen a decorar. ¿Y si lo ponemos rosa con blanco, los colores favoritos de mamá? ¡Sí, rosa! ¡Sí! Ya terminamos de poner las esferas y se ve muy bonito. ¡Sí! Tú dijiste que eras el rey de las botas, así que aquí están. Tú te vas a encargar de ponerlas. Está bien, verás que te vas a sorprender con mi decoración. La del rey no la voy a poner en esta mesa. La de galleta de jengibre en esta silla. ¿Esta por acá? Creo que falta una en el sillón. Y la del mono de nieve la voy a poner en esta mesa. Tomy, las botas van en la chimenea. Pero en esta casa no tenemos chimenea. Pues entonces ponlas en la repisa. No por todos lados como si fueran globos. ¿Y en la entrada? ¿Qué quieres que pongamos? Creo que voy a hacer una decoración con papel. Listo, aquí está. Ya está, ahora pongamos en la cocina. ¡Qué bien huele aquí! ¿Y todas estas galletas? Combinan con la decoración que pusiste en la cocina. Y además, podemos repartir a los vecinos. Es muy buena idea que todos los vecinos aman tus galletas. ¿Ya terminaron el arbolito? Solo falta ponerle este. ¡Qué bonito! Me gusta el muñeco de nieve. Igual que a Julia. ¡Ya terminamos! Todo está quedando muy bonito. Pero tengo mis dudas. ¿Cómo estará decorando Lila? ¿Y si vamos y nos asomamos para ver cómo está decorando? No, Lizy, ¿cómo crees? Eso no sería correcto. Pero sí, vamos a ver cómo está decorando. Escúchenme todos. Este año no solo vamos a decorar nuestra casa. Le vamos a ganar a Barbie en la decoración. Pero porque siempre todo tiene que ser una competencia con Barbie. Y no solo podemos disfrutar de nuestra decoración navideña. Porque Barbie siempre se cree la reina de la perfección. Pero esta vez, esta vez seré yo la estrella de la calle. Bueno, cariño, ¿pero dónde vamos a poner el árbol de Navidad? Que pesa bastante. Yo no sé por qué quisiste este tan grande. Porque tiene que resaltar más que el de Barbie. Y yo creo que lo podemos poner aquí, en la entrada. Sí, se ve muy bien ahí. Eh, no, creo que se vería mejor por acá. Justo aquí, en las escaleras que están las ventanas muy grandes. Sí, cariño, creo que aquí es buena idea. No, creo que se vería mejor en la sala. ¿Cargarlo de nuevo? Justo aquí. Lila, pero ahí está la vitrina. No importa, la podemos mover. Ahora sí, de aquí no se mueve este árbol. ¿Sabes qué? Creo que se vería mejor de este lado. ¿Qué? ¿Cargarlo nuevamente? Pero está súper pesado. ¡Pero está súper pesado! Mira, aquí creo que se vería mejor. ¿Segura que lo quieres aquí? Creo que se veía mejor de aquel lado. Sí, aquí es perfecto. A Barbie le dará mucha envidia cuando vea lo grande que es mi árbol. Yo digo que podemos poner esferas rosas. ¡Ew! Rosas no. No podemos dejar que los vecinos piensen que no tenemos buen gusto. ¿Y qué importa lo que piensen los vecinos? Porque los vecinos son los jueces, ¿no lo recuerdas? Así que ustedes van a poner las esferas, pero color morado. ¡Sí! ¿Esta? Aquí. ¿Y qué te parecen las luces aquí? Me encantan, se ven increíbles. Creo que lo estamos haciendo genial. ¿Segura que quieres estrellas aquí? Por supuesto, necesito poner estrellas, porque esta noche yo seré la estrella principal. Uf, al fin terminamos de poner las luces en toda la casa. Nos quedó muy bien y lo mejor es que lo hicimos en tiempo récord. Todavía falta tiempo para que se acabe la competencia. Para dar por terminada nuestra decoración, solo nos falta ponerle la estrella al árbol. ¿La puedo poner yo, mamá? Por supuesto que sí, Lilia. Me encanta cómo se ve la estrella. Por supuesto que se ve bonita. Así que ya terminamos. ¡Sí! Nos quedó bonita la decoración, ¿verdad? ¿Será suficiente para ganarle a Barbie? Mamá, ¿qué pasa? ¿No te gustó algo? Lo que pasa es que no sé cómo lo está haciendo Barbie. ¿Y si está mejor que la nuestra? Pues si quieres podemos hacer la misión... ¡Espionaje! Así podemos ver cómo está decorando Barbie. Tienes razón. Vamos, no puedo permitir que Barbie me gane de nuevo. Me gustan las luces que pusieron tú y papá aquí afuera, mamá. Sí, pero recuerda que nos vamos a asomar a la casa de Lila. Así que nada de hablar y hacernos notar. Entendido, jefa. Vamos entonces. Bueno, tenemos que ir rápido y que nadie nos note como si fuéramos unas sombras. Claro, en nuestras misiones de espionaje nadie nos ha descubierto. Tienes razón, tenemos que ganar esta competencia. Así que vamos. ¿Lila? ¿Barbie? ¿Tú qué haces aquí? Ah, solo estaba... Eh... Dando un paseo con Lilia, ya sabes, para admirar las decoraciones del vecindario. ¿Y tú a dónde ibas? Eh... Nosotros también. Estábamos admirando las decoraciones. Sí, ¿cómo no? Admirando las decoraciones. De seguro ibas a mi casa a espiar. ¿Qué? Claro que no. Yo no iba a espiar. De seguro tú eras la que ibas a espiar a mi casa. Por eso dices eso. ¿Yo? ¿Para qué quedaría a ver tu casa si yo tengo la mejor decoración de todo el vecindario? Sí, de seguro hasta iban a tomar fotos con su celular de nuestra casa. Sí, claro que no. Esos fueran ustedes. Ustedes. No me digan que esto es parte de la competencia. Una pelea callejera. Lo bueno es que me compré un cafecito. Mmm. Claro que no, vecino. Solo estamos tomando aire fresco. Sí, claro. Un paseo amistoso. Antes de que digan que yo soy la ganadora del concurso. Sí, claro. Un paseo amistoso entre Lila y Barbie. Ya se las creí. ¿Será mejor que nos vayamos a casa antes de que Barbie vaya a copiar nuestra decoración? Claro que no, yo no te iba a copiar. Ya tengo lista mi decoración. Ash, mejor vámonos, Lila. ¿Y Barbie? ¿A dónde habrá ido? Creo que iré a buscarla. Ya casi inicia la competencia. ¿Qué es lo que están haciendo todos aquí? Ah, es que Curious está vendiendo café y chocolate calientito. Ah, sí. Entonces también me formaré. Hola, ¿qué vas a querer? ¿Un café? ¿Un chocolate caliente? Un cafecito está bien. Mmm. Gracias, Curious. Está muy rico. Espera, ¿yo qué estaba haciendo? Ah, sí. Buscando a Barbie. Lilo, Lisa, ¿qué hacen aquí afuera? Solo estaba revisando si nos habían quedado bien las luces de afuera. Vamos, Lisa, a revisar la decoración de adentro. Tiene que estar todo perfecto. No voy a dejar que Barbie vuelva a ganar otra vez. ¿Por qué siempre todo tiene que ser una competencia con Barbie? Hasta la decoración avideña. Bueno, creo que te contaré algo. No veo a Barbie. Ahí solo están Lilo y Lilia. Bueno, Lilia, cuando tu mamá era pequeña, tu abuela siempre la comparaba con Barbie. No era fácil para ella. ¿Eh? ¿Están hablando de Barbie? ¿Y cómo la comparaba? Siempre le decía cosas como, mira, que bien Barbie hace todo. Barbie siempre tiene las mejores ideas. Eso fue feo para mamá. Sí lo fue. Por eso ahora tu mamá siente que tiene que demostrar que también puede ser la mejor. Es como si estuviera compitiendo con esa niña que todos admiraban, incluso ahora que son adultas. Pero para mí, mi mamá es la mejor. ¿Sabes? Creo que tu mamá solo necesita recordar que no tiene que ser la mejor, porque ya lo es para nosotros. Así que esa es la razón por la que Lilia siempre compite con Barbie. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¿Escuchaste nuestra conversación? Eh, no. Solo estaba, eh... Regando el arbolito navideño. Pero si está nevando, no necesita que lo riegues. Tienes razón, no sé qué estaba pensando. Mejor ya me voy, que está a punto de iniciar la competencia. ¿Quién? ¿Dónde andabas? ¿Acaso estabas espiando la casa de Lila? ¡Ja, ja, ja, ja! Claro que no. Lo que sí es que escuché una conversación acerca de ti sin querer. ¿En serio? ¿Qué dijeron? Escuché una conversación entre Lilo y Lilia, y creo que ahora entiendo por qué Lila siempre ha estado obsesionada con competir contigo. ¿Por qué? Porque cuando era pequeña, su mamá siempre la comparaba con la niña perfecta. Y esa niña perfecta eres tú, Barbie. ¿Qué? Pero yo no soy perfecta. ¿Qué le pasa a esa señora? Pues sí, pero por eso Lila siempre sintió que tenía que demostrar algo. Y es como si intentara ganar todo el tiempo para sentir que vale. Entonces, creo que tengo una idea. Escúchame muy bien, Ken. Mira, esto es lo que vamos a hacer. Vecinos, ahora sí ha llegado el momento de decidir quién es la reina de las decoraciones navideñas de este año. ¿Barbie o Lila? ¡Eh! ¡Rámonos! Y cada uno de ustedes va a notar en el papel cuál casa les gustó más. Vamos a iniciar primero con la casa de Lila. Bienvenidos a mi obra maestra. Noten las luces perfectamente alineadas y el colorido equilibrio de los adornos. En la entrada está decorada con muy buen gusto de monos de nieve. El comedor, la cocina y las escaleras también están decoradas con monos de nieve. En la sala es con temática de estrellas. Y aquí está el árbol navideño. Muy bien, vecinos. Ahora sigamos con la casa de Barbie. Bueno, en mi casa también pusimos lucecitas de navidad afuera. Viendo las decoraciones, me siento como en una película navideña. La entrada la decoramos muy sencilla, pero la cocina la llenamos de galletas de jengibre. El comedor con temática de dulces. En la sala está el arbolito de navidad y las botas navideñas. Bien, es hora de que me entreguen los papeles con el nombre de la casa que piensan que es la ganadora. Ojos de linea y yo vamos a contar los votos. Así que ahorita les informamos quién es la ganadora. Unos momentos después... Ya terminamos de contar los votos. Así que la ganadora de este concurso de decoración navideña es... ¡Un empate! ¿Qué? No puede ser. Mi casa es claramente más bonita que la de Barbie. ¡Esto es trampa! Esperen. Faltó mi voto. Aquí está. No es justo. Él va a votar por Barbie porque es su esposa. Tranquila, Lila. Ahora sí. El voto decisivo aquí está. Y la ganadora es... ¡Lila! Ven, se los dije. Esto es trampa. Lila, pero si ganaste tú. ¿Qué? ¿Yo? Sí, lo sabía. Soy la mejor decoradora de Navidad. Felicidades, Lila. Y el premio es una tarjeta de regalo que te dieron entre todos los vecinos. Sí, soy la mejor decoradora. Felicidades, Lila. Lo hiciste increíble. Te lo mereces. Obvio. Yo soy la reina de la decoración navideña. No te preocupes. Ya superarás ser una perdedora. Sí, claro, Lila. Papá, no puedo creerlo. ¿Cómo pudiste darle tu voto a Lila? Sí, nuestra casa era mejor. Nosotros la decoramos. Niños, esto no era solo sobre ganar. Barbie me pidió que le diera mi voto a Lila. ¿Qué? Lila siempre ha sentido que debe demostrar que es la mejor porque ha pasado mucho tiempo comparándose con Barbie. Y a veces un pequeño gesto como este puede significar mucho para alguien. Barbie quiso darle ese regalo porque la Navidad también es sobre ser generoso y dar felicidad a los demás. Felicidades, mamá. Demostraste ser la mejor decoradora navideña del vecindario. Sí. Bueno, Barbie, tal vez el próximo año si te preparas mejor tengas una pequeña oportunidad contra mí. Pero la verdad, no creo. Claro, Lila. El próximo año prometo no ponértela tan fácil. Me esforzaré más. ¡Feliz Navidad, Lila! ¡Feliz Navidad, Barbie! Y bueno, si necesitas consejos, ¿cómo decorar mejor el próximo año? Ya sabes dónde encontrarme. ¡Ja, ja, 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 ja! Y los saluditos del día de hoy son para... Ya saben que los quiero muchísimo. Y por aquí nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Adiós!